No queremos malos duras, no queremos represión, no queremos parar el fin de bienes, no estamos en un nación. Hoy estamos acá empezando a organizarnos nacionalmente, esta jornada van a ser 100 jornadas solidarias o más en todo el país para arreglar nuestros potreros, para hacer campeonatos de fútbol, para que los pies y las pies de los barrios tengan con dignidad sus playones deportivos. Compañeros y compañeras, si este es el presente, si el presente nuestro es de lucha, el futuro es nuestro. Hoy estamos haciendo realidad este hecho que no hay más ni menos la política que se lleva adelante desde la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Nosotros trabajamos por la inclusión permanente, por la inclusión que tiene que ver no solo el mejor de cada lugar, sino la apertura de la institución, del club de barrio, y fortaleciendo ese trabajo que durante muchos años vienen haciendo esos hombres y mujeres que a las 5 de la tarde dejan el bolsito cansado y se ponen al frente del club para laburar junto a los pibes del barrio. Nosotros podemos hacer posible desde el Estado estas cuestiones porque de Néstor hasta Cristina hoy el presupuesto de deporte ha aumentado 1.600 veces y eso nos permite no solo los trofeos, las medallas, sino también poder llevar adelante estas cuestiones que tienen que ver con la comunidad organizada caminando junto al Estado Nacional en nuestros barrios y donde hace falta. Porque el poder fundamentalmente es amigos, es alegría, es encuentro. Entonces me parece genial que le haremos esto, recuperar esos valores que quizás el deporte profesional, que todos aquellos que hacen negocios nos han ido dejándolo de lado. Entonces ahí tenemos un buen desafío. Por eso me parece que es una idea muy genial y tiene que ver con los Juegos Sevillita, con todo lo que hizo el peronismo por el deporte, ¿no? Que bueno, con tanto que nos pegaron y nos pegaron, fueron quedando de lado justamente para imponer la droga. No es casual que de repente no tuvimos más todo esto que teníamos. Los yanquis no son tarados, los yanquis meten droga para que seamos todos una manga de pelotudos. El potrero es pertenencia, es identidad y es tarea colectiva. Y sin barrio, sin potrero, sin pertenencia y sin identidad, nosotros no vamos a tener una generación de jóvenes que sean fuertes, que sean libres y que sean capaces de entre todos solidariamente labrar un destino de grandeza para nuestra patria. Esta tarea de trabajar en los potreros, de llevar a nuestros pibes por el camino del deporte, del encuentro, de la solidaridad y de la convicción que entre todos nosotros vamos a tener una patria grande, una patria justa, libre y soberana, a la que no podrán vencer. ¡Gracias!